A un centro especializado en la capital del país era trasladado José Muñoz Vargas, de 52 años, vecino de Porvenir que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo la madrugada del 1 de enero. Muñoz Vargas permanece internado en el Hospital Clínico de Magallanes, grave y a la espera de la autorización de traslado. La cirujana de turno le hizo una primera evaluación, en la cual se estimó un porcentaje de 22% de quemaduras, y de hecho nosotros ya hicimos todos los trámites de traslado hacia nuestro hospital de referencia, en este caso que es la obscencia pública en Santiago, y estamos en espera de que nos llegue la confirmación de traslado para evacuarlo hacia dicha ciudad. ¿Cuáles son las zonas que están afectadas por estas quemaduras? Espaldas, glúteos y ano, y un brazo. Una sobrina del paciente quemado aseguró que él y su pareja fueron víctimas de un ataque homofóbico. Carabineros ha intensificado las dirigencias con toma de declaraciones en la capital fueguina. Es una de las que se impartió y que tiene que ver con averiguar la real situación y estado de salud, para ver si está en posibilidad y situación de materializar una declaración. Y en tal caso, ahí obtener un relato directo que nos cuente qué es lo que ocurre, y ver si es que hay algún tipo de hostilidad de su parte, y por qué razón. También averiguar a partir de otra persona que estaría como testigo, que nos reporte también información respecto de todo lo que sepa, en el contexto de cómo habrían ocurrido los hechos. Serían dos de los presuntos agresores que llegaron hasta la casa donde estaban Sergio Barría y José Muñoz Vargas. Al primero, le arrojaron agua hirviendo, mientras que a José Muñoz lo sumergieron en una tina con agua caliente. Dos personas. Una de las personas que es este joven de 18 años, que la verdad no voy a dar los nombres porque creo que no me corresponde a mí hacerlo. Hablé con su mamá por teléfono y con su hermana, que han estado al pendiente de la salud de mi tío, y lo llevaron también a Carabineros. Y la verdad es que, bueno, por lo que comentaron ellos, es que Carabineros les dijo que como no había una orden de detención emitida por fiscalía, tenían que esperar. Pero también sé que al momento de que la mamá le dijo que tenía que esperar, el joven huyó de su domicilio. Carabineros se entrevistó con familiares y la víctima que entregaron los nombres de quienes serían sus agresores. Los antecedentes ya están en poder de la Fiscalía de Porvenir y hay una orden de detención. Yo lamento profundamente y yo quiero hacer un llamado a la comunidad a esperar con tranquilidad los resultados de investigación. Sé que hay denuncia en Fiscalía, quiero señalar que Carabineros actúa bajo las indicaciones de Fiscalía, por lo tanto no se puede tomar la ley por propio mutuo. Y que hay que confiar de que se tome los resguardos que corresponde y que sí se actúe con inteligencia para la investigación. Desde Santiago y a través de un comunicado del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, repudió el ataque, exigió investigar a fondo y que se aplique la ley Samudio.